Buenas tardes, doña Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional, a su eficiente personal y a todos los estimables invitados a esta hermosa transmisión. Gracias al Padre Celestial, a la Virgen de Sion y a las hermanas de su congregación, a usted, doña Laura, a mi familia, al gran amigo periodista Roberto García y muy particularmente a mi querida compañera Ana Lourdes Acuña, expresidente estatal de la Sociedad Internacional de Educadoras Líderes Delta Capagama, a la cual pertenezco y que hemos sido invitadas a esta hermática institución. Ya que cuando se publicó mi libro, Ana Lourdes le dijo que debía presentarlo aquí con el documental que mis hijos me regalaron. Considero una verdadera bendición este acto. El Espíritu Santo nos ilumina y uno hace las cosas sin pensar en la repercusión que puedan tener y no se considera digno alguna de ello. Considero también una verdadera bendición el haber fundado el conjunto musical El Clan de Mamá con mis cuatro hijos y luego con dos sobrinas y un sobrino. Y agradezco también a excelentes músicos que me han acompañado en varias ocasiones. Hoy, gracias a Dios, estamos cumpliendo 50 años de actividad sin interrupción y aún hay clan para mucho tiempo. Debido a la pandemia, lamentablemente no podemos celebrarlo presencialmente y esa celebración será la grabación de nuestro primer disco, el cual no hemos podido grabar por diferentes circunstancias y que estaba listo listo próximamente. La primera canción es en honor a mi amado hermano Paco Navarrete, la cual participó en la Palma de Oro, un festival internacional de la canción en San Francisco de California, hace ya muchos años. Va a escuchar un adelanto de Costa Rica, grabada por mi querido sobrino nieto Daniel Francisco Méndez Navarrete. Sería un honor si quisieran usarla para la celebración de El Vicente Lali de nuestra independencia.